Muy buenas tardes, tiene una pregunta para el fabuloso Alex Cross Muy buenas tardes señores, felicidades por su programa que tienen Muchas gracias señor Cómo no, es muy instructivo el programa que ustedes tienen, la verdad es que he aprendido bastante con ustedes Pero tengo una preguntita, ojalá y me pudieran responder ¿Es legal que una tienda no acepte pagar con centavos? Con efectivo, cash Centavos, sí, con cash Fui a una gasolinera y tenía un poco de cambio y había unos 10 centavos ahí Y me dijeron que ellos no aceptaban centavos Ok, le voy a decir una cosa Cómo no, adelante Si ellos tienen una póliza, no es ley, es simplemente póliza Por ejemplo, hay ciertas tiendas, que está pasando hoy en día Hay ciertos negocios, hay un restaurante cerca de mi oficina Que es un restaurante Y solo aceptan pagos por medio de tarjeta de crédito o débito Es el reverso, no aceptan cash No aceptan cash Puede causar que la gente pierda todo lo que han trabajado Para todo lo que han trabajado, es un gran desastre Pero se ve que la sociedad está moviendo a eso A una sociedad de no cash Pero la respuesta corta es sí Si tienen una póliza, sí lo pueden Es verdad que Sí lo pueden negar O sea que no es como que le dijeron que no agarraban su cash Sino que no agarraban penis, ¿correcto? Exactamente así es No agarraban Pero eso, que no es dinero No es un dinero legal que uno puede comprar y vender Y recibiendo Yo sé, yo entiendo Yo entiendo eso Pero el único remedio Yo sé, el único remedio es simplemente no ir a ese estabilamiento ¿Me entiende? Es simplemente no ir a ese sitio Pero la realidad de la situación es que No, es perfectamente legal Que un negocio no acepte cierto tipo de pago Ahora, obviamente eso puede limitar La cantidad de dinero que va a ganar el negocio Porque hay cierta gente que simplemente va a pagar de esa forma Eso es pérdida de ellos Claro Si no estoy equivocado, Alex Aquí en San Francisco o en el estado de California Se está considerando legislación Que diga que no pueden solamente aceptar tarjetas de crédito Porque hay mucha Porque discrimina contra la gente Que, por ejemplo, los que no tenemos documentos Y no podemos tener una cuenta de banco Hello Ese es el punto Están tratando de hacer eso específicamente Para poder controlar a la gente que no tienen documentos A mí esa es parte de la cosa, Mar Yo soy el abogado Alexander Cross Nosotros somos abogados de defensa criminal Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas Y acusadas por haber cometido delitos Si alguien en su familia O si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado Llámanos para hacer una cita gratis Llámenos para hacer una cita Ese número es el 1-800-530-1800 Estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 Y como siempre Por casos criminales, casos penales Damos la primera cita gratis En nuestra oficina Siempre estamos aquí todos los martes y viernes A las 12 y 35 Respondiendo a sus preguntas Con respeto a los casos penales Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live Dr. Alex Abogado De nuevo 1-800-530-1800 Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica Pero ya fue la...